Las maniobras aéreas de combate y ñojos despliegan sus alas en el cielo del Peloponeso. La ciudad griega de Andravida es la base de unos ejercicios militares en los que participan siete países, Reino Unido, Italia, Grecia, Chipre, los Emiratos Árabes, Estados Unidos e Israel. Durante 15 días, pilotos de diferentes bases aéreas participan en unas complejas maniobras de simulación de combate. Con estos ejercicios se transmite a la unidad y a toda la Fuerza Aérea la experiencia que conseguimos a través de los simulacros multinacionales en los que estamos participando. Basilis Calogerides ha sido elegido de nuevo por sus colegas de la OTAN como mejor piloto de combate aéreo, lo que le convierte en uno de los copilotos más solicitados para unas operaciones militares. Las maniobras de combate de ñojos aspiran a convertirse en los ejercicios aéreos más competitivos de Europa y del Mediterráneo y proporcionar a los participantes un alto nivel de formación y una experiencia única. Más de 100 aviones despegan cada día durante estas maniobras en ñojos, con el objetivo de entrenar al personal de aviación en un complejo entorno de combate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.